Don Nacho Beristén, buenos días. Pues ya arrancó la carrera para la pelea de Canelo contra Jacobs. El viernes están aquí en la Ciudad de México, mañana. ¿Cómo mire esta pelea, Don Nacho? Pues va a ser una pelea interesante porque el negrito es muy buen boxeador. Pero no creo que tenga la fuerza suficiente ni la pegada como para hacerle daño al Canelo. Si la pelea es cerrada, pues ya sabemos a quién se la van a dar. O sea que Canelo tiene la posibilidad de unificar más títulos en precio medio. Claro, claro. Es un peleador con técnica, pero no con la fuerza suficiente como para hacerle daño. Jacobs, realmente ¿qué porcentaje de posibilidades tendría? ¿Y en qué les basaría? Yo creo que el peleador que nos interesa que gane, pues supuestamente es el mexicano. Porque le da más nombre al boxeo mexicano. Yo creo que él tiene un 55% de posibilidades de ganar. Don Nacho, ahora la Kika Chávez en título, por empresas Supermosca, busca el título, su tercer título mundial. ¿Cómo va la Kika Chávez? Pues no sé, ella está trabajando muy fuerte porque le quedan 5 o 6 semanas para la fecha que le dieron. Y pues no sé qué vaya a pasar. Yo nada más soy el entrenador, el promotor, es el que se puede contestar la pregunta que me haces. Entonces, ¿cómo va después de ese parto, de esa maternidad, cómo va Kika Chávez? No sabría contestarte la pregunta. Más preguntas que solamente puede contestar el promotor o ella. No, físicamente, físicamente en el entrenamiento, ¿cómo va? Pues es que ella te puede contestar cómo se siente. Yo la veo, pues está entrenando bien, está reduciendo de peso, pero ¿cómo se siente? Pues solamente ella. Don Nacho, me había comentado en la otra ocasión que es factible que regresen pesos Supermosca. Te dijo ella. Te dijo ella. Sí. Es un poco difícil, le va a costar mucho trabajo. Está pesando 58 kilos. Son muchos, muchos kilos. Para bajar todavía. Sí. Entonces, ¿qué sería, qué sería peleando en gallo o en supergallo? No sabremos. Yo creo que en gallo sería prohibitivo para ella pelear. O sea, tiene que ser un gran esfuerzo para...